Muy buenas, Yeray. ¿Qué tal nos vemos? Un andador. Vamos a hacer el montaje, el unboxing de un andador de Kikaboo. La marca Kikaboo. Así es como lo recibiríamos en casa. Y vamos a montarlo. Aquí ya vemos los accesorios. Es de plástico. Y las instrucciones y todos los complementos. Bueno, esto ya vemos como en un momento se despliega. ¿Qué pasa Álvaro? Muy buenas, jóvenes. ¿Cómo vamos? Vamos a colocarle ya las ruedas. ¿Cómo estamos? Al andador o al takatá. Vemos que tiene cuatro ruedas, pero son dos diferentes. Estas son fijas, que no andan, se colocan presionándolas, y estas son las que hacen que gire. Estas son giratorias, y aquí la otra. Vamos a colocar la siguiente pieza, que es esta. Es también haciendo presión. Aquí la podemos ver, las piezas. Y son todas iguales, y tiene varias piezas. Estas son duras, ¿no? Sí, decís que se queda así esto, porque es para que se meneje. Si nos fijamos aquí en medio, aquí dentro. No se aprecia. El del medio es más corto. No, el del medio tiene tres pestañas a cada lado, que hace que se quede aquí esto junto, y solo se menea así. O sea, el medio fijo. Este lo ocurre igual, a todos, ¿no? Sí, a todos. ¿Qué falta este? Ya está. Perfecto. Esto va a ser un momento, si ya no quedan casi piezas. Vamos a darle la vuelta. Vamos a continuar exponiendo el alerón, que va aquí en la parte de atrás. Todo es haciendo clic. Como vemos, se debe poner en esta posición, no al revés. ¿El volante lleva pila o algo? No, las pilas después se tienen que poner. Ahora buscamos a ver. Ahora buscamos dónde. No, las pilas. Ahí está. ¿Gira? Sí. Da igual la posición, que luego gira. Ahora ponemos las ruedas. Tiene cuatro ruedas también decorativas. Ahí ya vamos a poner otro. Vamos a poner los parabrisas. A retrovisar, ¿eh? Eso. Espérate, que yo creo que no va a esto. Ah, ya has puesto uno. No, no. Va así. Perfecto. Como vemos, también gira... Vamos a poner el cristal delantero, que no es de cristal, que es de goma, ¿vale? Blandito, no se rompe. Así es, esa es la posición. Ahí está. Y faltaría el asiento. El asiento lleva aquí unos... No sé, unas pestañas, pues te enganchas. Hay que pasarla hacia abajo. ¿Vale? A ver si te puedo grabar. Y una vez que la grabas, una vez que lo pones así. Vamos a poner el siguiente. Lo pasamos hacia abajo. Y esto lo dejo, una vez que lo has pasado. Claro, lo único que hacemos es ponerlo así. Perpendicular. Así con todo. Llevo 8 o 9. Pero no hemos puesto nada. No hemos puesto de cuadrado. Bueno. Ah, vale. Sí. Vale, no está. El asiento tiene que quedar... Claro. Estabas poniendo... El asiento... Estirado, no sé. Así. Luego le damos la vuelta. Y logramos todo. Así es, el procedimiento es muy sencillo. Y si tiramos hacia arriba, no sale. Esto es un poco lo que más tiempo lleva. Vamos a ver ahora dónde va la pila. ¿Estás seguro que lleva pila? Sí, me lo digo. Vale. Vamos a ver también cómo funciona el botón rojo. ¿Cómo se pliega? Bueno, ya hemos descubierto dónde tienen las pilas, ¿no? Sí. Esto se levanta hacia arriba y el niño puede ponerse ahí a comer perfectamente. Y las pilas están aquí. Vale, espérate. Tengo más cuidado ahí. Aquí van las pilas, en la parte de abajo. Porque hemos descubierto que esto se puede desmontar y se puede quedar así. Aquí, pues, para poner cosas ahí, para poner un vaso, para comer, o lo que sea. Aquí vemos que usa dos pilas. Esa es el otro paquete que yo tendría que venir. A ver si lo enfoco. ¿Qué tamaño son? Doble A o tu tía. Son de las macordillas. ¿De la cojo? Doble A. Sí. Somos aquí, de pueblo. Y a ver, ¿qué sonido hace eso ahora? Espera. Estoy ya impaciente por jugar. Pues, saldrá Camela. No. ¿Qué estás haciendo, Álvaro? Ha llegado un chico, sí. Estamos verificando que esté perfectamente para poder venderlo tranquilamente. Muy bien, me alegro. Ya está aquí. Quiero ir con la mesa de mezcla. Suena muy flojito, ¿verdad? Para no... Claro, para no asustar y no molestar. Porque esto lo usan bebés, no puede sonar muy alto. Los coches suenan mucho más alto, pero vamos, es normal. Y esto es haciendo clic, otra vez, ¿vale? Es buscar la posición y tiene que encajar de ambos lados. Vale, ya ha hecho clic. Y... Vamos a ver, se te puede dar a todos los botones. No, a estos no. Y este rojo, ¿qué hace, porfa? Este es ON y OFF. ON, que está funcionando y OFF, que no funciona. Sí, ¿no? ¿Cómo es OFF? Vale. Este es ON, este es ON. Vale, vamos a explicar para qué sirve este botón rojo que contiene por ahí y cómo se usa. El botón rojo, si nos giramos y presionamos un lado, esto se puede guardar. El botón rojo se gira y se presiona y se queda en la mitad. Y solo con tiras para arriba de abajo, hace clic y ya está. Y si le volvamos a dar la vuelta, que voy a enseñar otra cosilla, porfa. Aquí, aquí vemos cómo es como se han de quedar las piezas estas blancas para montar el asiento, ¿vale? Que es que antes trataba de grabarlo y no se veía. Pues... Pues ya está, Álvaro, pruébalo. Ya está. ¿Tenemos algún bebé por aquí? Sí, hombre. ¿Esta está tuya? Te animas. Me coge, me coge, cojo y... No. Esto... Esto, ¿esto para qué edad, eh? Esto de cuántos meses, cuántos meses. Yo creo que para ti ya no te vale. Ah. Te da allá afuera. Pues en la caja, en la caja lo he de poner. Esto normalmente, pondremos un enlace al producto con las características. Normalmente es para niños que todavía no saben andar, para niños de menos de 12 de mes. Pues esto es todo. Si os gustan estos vídeos, ¿qué hay que hacer, Álvaro? Dale like y compartid. Sí, gracias. Bueno, vamos a explicar otra cosilla más del... Del Takatá. Sí, Takatá han dado. No me salía la palabra. Llegamos de cuenta que tiene distintas posiciones, ¿vale? A la hora de plegarlo, lo vamos a poner así boca arriba para que se aprecie. Esta sería la posición para la más alta, por así decirlo. Claro, tiene la posición de que está plegado. Exacto. El primer clic sería la primera altura. Y luego si hacemos exactamente lo mismo, en vez de plegarlo, lo enchuchamos hacia arriba. También va cogiendo... Esto ya es un poco más alto, ¿vale? Y si seguimos... Se puede poner de aquí hasta aquí. Claro. Y cuanto más hacia atrás esté, más alto se queda el Takatá. Vamos a ver si lo podemos prestar así. Fíjate, ahora es muchísimo más alto. ¿Lo medimos? Sí, para que quede un poquito... un poco claro. Vale, pues mira. Vamos a ver las posiciones del suelo, aquí a la parte del morro. Casi 38 centímetros de largo. De alto. Y si lo ponen en otra posición... Recordemos, esto hay que girarlo a 90 grados y luego presionar. Ah, sí, exacto. Vale, esto me... Una vez que presiones, baja hacia abajo. Es que me pillaba mejor de la otra manera. Ahí. Bueno, esto en la posición... Y esta ya un poco menos, la acabas de bajar por así decirlo a un piso, eso. Vale, esto se queda en 36 centímetros y medio. Y la siguiente, que es la última. A ver si te... Es que de aquí te veo, oye. Ya vemos que ha bajado otro poquito. Estamos en 36 y medio. Y ahora estamos... Ahora ha bajado... 34 centímetros. ¿Vale? Son medidas que al niño o a niña le puede venir bien dependiendo de... Exactamente. Pues vale, listo. Esto es todo. Gracias. Hasta luego.